Muy buenas, RobyPlayers, bienvenidos a otro vídeo por aquí. Es que yo me quedé con ganas de más vídeos de esta temporada. Ya saben que en el anterior vídeo de Last Day, que lo está dejando por aquí seguramente, estuvimos pues un poco mirando lo que era el pase, estuvimos haciendo el búnker y les dije, pues bueno, si no da tiempo, vamos a ver lo que es la comuna y tal, pero al final es que no dio tiempo, nos pasamos mucho rato en el búnker. Así que hoy vamos a mirar qué es eso de la comuna, que por esto se los voy a pasar ahora por aquí y vamos a intentarlo. Es que no tengo armas, pero vamos a intentarlo, porque yo creo que lo importante de esas pedazos de temporada que está trayendo Last Day es intentarlo todo, porque si encima no sale bien, nos hacemos ricos. No me enrollo más y vamos con el juego. Vale, me estoy moliendo de sed, ¿por qué? Si acabo de beber agua, pues no lo sé. No lo sé, y encima tengo hambre. Vale, ya que estoy en casa, voy a dejar la botella aquí, que ya saben que yo reciclo. Reciclo bastante. Vámonos, 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 vámonos y les enseñamos todo. Adiós perritos, adiós perritos, adiós perritos. Vale, la comuna es esto de aquí. Ya ven que tenemos un día y doce horas para ir. Y se ve que tiene cositas que nos pueden dar y se ve que de dificultades media. Vale, no es fácil, sino media. Entonces, si nos vamos aquí al pase, en calendario nos vamos a comuna. Y nos dice, pon a prueba tu habilidad en los duros desafíos de la comuna. Quienes atrevan con ellos acabarán inmensamente ricos o inminentemente muertos. Vale, podemos intentarlo. Vale, les voy a enseñar lo que yo llevo, porque al final he visto que nos van a dar 36 estrellitas. Yo no tengo estrellitas ni nada. Y creo que esto se puede canjear de algún modo, que todavía no sé muy bien cómo va esto. No tengo ni idea dónde se canjean, cómo pueden ver, ni nada. Pero bueno, podemos mirarlo. Que alguien me diga, por favor, cómo se canjea esto. Yo lo que me he traído es zanahorias para curarme. Luego me he traído esta arma, me he traído esta escopeta, me he traído esta acá y esta pistola. Así que yo creo que ni tan mal. Vamos a intentarlo, si no, pues bueno, con irnos tenemos. Pero vamos a intentarlo, por lo menos es que me apetece intentarlo. Así que vamos a ello. Vale, de momento parece que en verde parece que no son agresivos, pero... Pero... A ver qué tal. Hola, Marcus. A ver qué nos dice. Nos estamos quedando sin gente y he tenido una revelación para que abramos las puertas de nuestro santuario a los extraños. Para honrar a nuestros ancestros tienes que superar las pruebas y así te recompensarán. Vamos a ver, como sea luchar con gente, pues te iré. Porque la gente es un poco, bueno, daría forma. Vamos a ver qué quiere. Hola, cabachero. Hola. Esto parece un poco el Far Cry, ¿no? No sé. Hola, ¿qué tal? Pero ¿dónde me estás llevando, Marcus? Por favor. Uf, aquí hay muchos cadáveres, eh. Aquí hay muchos cadáveres. No sé si son animales o son personas. Y me da un poco de mi dieta, eh. Un poquito, no sé. Mira que yo voy con mi machina super chachi, pirulis, eh. Por favor. El mundo exterior está lleno de peligros. Así que mi gente tiene que estar preparada para todo. Aquí participan en una prueba de algo. Que no me he dado para leer más. Oh, qué chulo esto, ¿no? Aquí puedes afrontar una de las tres pruebas sagradas. Emprendela cuando estés listo. Vale. Se supone que es aquí. ¿No? Vale. Fíjense, es un santuario. Está muy chulo, eh. Muy chulo. Vale. Vamos a ver qué es. Porque no tengo ni idea qué es, ¿vale? Cuando la salud de los enemigos normales baja del 30% su daño, aumenta un 100%. Recompensa. Una estrellita más 150 de, como de experiencia, supongo. Eh, recompensa extra nos da ropita, carne y material y tal. Ay, Dios. Vamos a hacerlo porque no sé. Tengo ganas. Tengo ganas. Venga, vamos a intentarlo. Ah, coño. Ahora me ha roto. No pasa nada. ¡Hostia! Que me estaba matando, tío. No me ha dado ni cuenta. ¿Qué nos ha pasado? Me he quedado sin arma, por cierto. Voy a ponerme esta. Reclamar recompensa, por supuesto. ¡Oh! Por 25 moneditas nos dan 300 puntos y 2 estrellas. ¿Qué hacemos? ¿Pagamos 25 moneditas? ¿Ustedes qué dicen? Es que no sé cuántas tengo. Venga, sí. Porque como no sabemos cuánto vamos a durar aquí, vamos a hacerlo. Que es la primera vez que vamos a hacerlo. Perfecto. ¿Cuántas monedas tenía? No sé cuántas tengo. No sé cuántas tengo, caballero. Por favor, no puede indicar cuántas monedas tengo. Ah, bueno, tengo 400. Vale, vale. Vale, guau. Es chunguele, pero les digo por qué es chunguele. Porque las zanahorias no me están curando lo suficiente. Así que si tuviera... Mira, aquí tengo vendas. Voy a coger estas vendas. Y los bot... Y no sé cuántos botiquines. Joder, me los da todos, tío. Tampoco quería eso. Vale. Voy a poner vendas por si acaso. O bueno, como a lo mejor el riesgo aumenta, capaz y todo, ¿vale? Vamos a ver. Se ha completado el ritual del día. Ah, que es por día. No. ¿Qué dices? O sea, que dura un día. Hasta mañana no puedo. ¿Qué? ¿Me está diciendo de verdad esto? Vale. Vale, vale. Ok. Pues bueno. Pues esto ha sido la comuna, gente. Ha estado bastante bien. No sé ustedes. A mí me ha gustado. Ya está, señor caballero. Esta historia puedes afrontar una de las tres pruebas. Otis y Joshua te darán más detalles. Ah, vale. ¿Dónde está Otis? ¿Dónde está Joshua? Otis. A ver, ¿qué quiere Otis? No, nos va a enseñar algo. Vale. Ojo. Ojo. Puede que haya más. A lo mejor... Sí. Será una por día, pero... No sé. Diga lo que diga mi familia. Los infectados son un castigo para nuestros pecados. Por nuestros pecados. No para. Pero yo pagué por los míos hace mucho tiempo. Y aún así, la cantidad de esas bestias no se reduce. Por eso voy a encargarme de su exterminio personalmente. Espero un momento. Deja que me ponga como... ¿Pero qué vas a hacer? ¿Dijo loco? ¿Qué vas a hacer? No tengo ni idea. Es que no lo sé. Vamos a mirar aquí la casa adentro, ¿no? No hay nada así interesante que podamos robarle. No sé. No veo así nada interesante y nada. ¿Hablamos con él? En mi época. En mi época. ¿De dónde saca semejantes inútiles como tú? ¿Como tú? ¿Perdona? Vamos a ver. ¡Wow! Eso es fango, gente. Aquí va súper lento, ¿eh? Así que esta prueba va a ser chunga. Vale. La salud máxima de los enemigos aumenta un 15%. Y tenemos una recompensa un poco mierdis. Pero venga. Vamos a intentarla. Vamos a ver qué tal. Vamos a quedarnos por aquí. ¡Puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¡Hostia! Esta arma es un poco mierda, ¿eh? ¡Hostia! ¡Tu puta madre, tío! No. Muero, ¿eh? Muero. Muero. ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! Y no mueren ellos, tío. Es lo que me jode. ¡No, no, no! ¡Cabrones, hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Tío! Pero, ¿cómo han podido hacer esa trampa? ¡Qué cabrones! Tío, de verdad. O sea, yo flipo. Flipo, flipo. Ah, ya tengo dos. Vale. No, no me pongo esta. Y yo digo, bueno, me voy a usar aquello porque al final, tal, no sé qué. Esta arma es una mierda. ¡Qué flipas! No, paso. Vale, ese desafío es un poco chungo. ¿Y quién era el otro? Que nos dijeron que habían dos personas. Uno era Otis, que es el viejo de ese cascarrabia de mierda. Y el otro no me acuerdo quién era. ¿Será este de aquí? No me acuerdo. No me acuerdo del nombre, tío. ¿De verdad? No me acuerdo. Era Otis y no sé qué más. Y aquí tenemos algo. No sé qué más. Por cierto. No me deja acceder ahí. O sea, pone como que tiene algo de acceder, pero no sé qué es. No sé, ya no lo puse ahí. Ah, qué bien. Muy bien pensado, eh. Pues no tengo ni idea. No me acuerdo cómo se llamaba el tío. Que nos falta por preguntar. Al Joshua este. A ver cómo es la prueba de este anormal. Qué precioso día para estar con vida. Pero para entender eso, primero hay que verse cerca de la muerte. En el jardín del patrimonio de mi señora. Qué fuerte, tío. O sea, qué fuerte. Son los guerreras más habilidosos, son dignos de regalo con sangre. La experiencia por sí sola no basta. Nuestro objetivo es impresionar a la señora. ¿Qué señora? Y eso se vuelve más difícil cada vez que lo intentas. Espérate. ¿Y qué era el más difícil? El de Otis. No, este hombre. Interpreta tu papel. Tu papel con destreza. Pero creo que se está cansando de todo. Vale. Ponte con la prueba cuando quieras. Ah, vale. ¿Sabes qué te dice? No te dice cuál es la... Bueno, eso me podría huir de la muerte y restaurar salud. Vale. Yo creo que sé cuál es la más difícil. Esta. Porque aparte de que se ve que es como si fuera una persona que es muy poderosa. Te dan 575 puntos de experiencia. Entonces yo creo que esa va a ser la más difícil. Podemos intentarla. Y me puedo poner otra arma más tocha. Porque es verdad que ya ven que me he quedado sin arma. Aquel acá es una mierda. Me puedo coger una escopeta. Que la escopeta ni tan mal. También quita bastante vida. Y... O sea... Es que tienen que ser cosas como de... De largo alcance. Porque si no... Horrible. Tengo una pintura y tal. Pero no. Voy a usar la escopeta. La escopeta de primera y de segunda. No vamos a poner esta. Y no sé. Es que no tengo ni siquiera botiquines de ati. Que sea lo que yo os quiera. Podemos volver a nuestro cuerpo. Así que no pasa nada. Vale. Venga. Vamos a intentarlo. Que no se diga que no hemos intentado hoy la comuna. ¿Vale? A ver qué tal. Por lo menos aquí se ve que no te vas a hundir ni nada. Joder. Hijo de puta. ¡Coño! Ah, vale. Que también me ayuda. Yo no tengo más curaciones, ¿eh? A ver qué. O me ayudas o me ayudas. ¡Hostia! ¡No, no! Que no tengo curaciones. Hijo de puta. Vale. Esta vez ha sido culpa mía. Porque he ido sin curaciones. Como si yo fuera aquí un dios o algo con el estilo. Y no me fuera... Ahora que lo pienso también tenía autocuración. Pero bueno. Ahora que estoy pensando, menos mal que cogemos la segunda opción de doblar la puesta. Porque si no, no hemos conseguido nada. Fíjense lo que nos está costando esto. Yo que solo quería probar cómo de difícil era. Y les digo, es muy difícil. Yo diría que el de Otis es mucho más difícil. El señor este que va en silla de ruedas es mucho más difícil. Porque te hunde. Te hunde si te salen bombas. Y el otro tío es que tienes que ir con curaciones, ¿vale? Yo ya no tengo curaciones. Pero tampoco es tan difícil, ¿vale? Es verdad que salen los lobos malsanos y todo eso. Pero tela. Tela marinera. Vale. Es verdad que vamos a conseguir ya el nivel 5. Gracias a los 200 puntos y tal. Y no sé si también matando a cada zombi. Pues conseguía juntos, no tengo ni idea. Solo hemos ganado, bueno, no sé por qué tengo solo 2. Ah, no, perdón. Eran solo 2. ¿Eran 2? Sí, eran 2. Porque aquí te ponía que en la comuna puedes conseguir hasta 36, claro. Será por los días o algo que dure. No tengo ni idea. Pero bueno, tenemos 2 que no sé para qué sirven. Sinceramente, no sé para qué sirven estas caquitas. Bueno, fíjense. Si tenemos 5, vamos a abrir una de las motos. O, pues irte recompensas, que no tengo ni idea. No sé. No está mal. Vale, puede que las estrellitas sean para eso. Puede. No lo sé. Pero bueno, ni tan mal. Yo creo que ha estado muy bien. Así como tanteo de la comuna. El barco naufragado, no sé de qué va. Es verdad que aquí, pues lo que pone, también es un poco por el estilo, ¿no? Que es, ayuda a los marineros a repelar una horda de zombies y compartirán su mercancía contigo. Pero nos hemos quedado sin armas y sin curaciones. Así que a lo mejor lo intentaré yo por privado. Cuando consiga alguna curación que otra. Y pues pase lo que pase, se lo subiré o bien a Stories o bien al Discord. Así que no olviden seguirme en mis redes. Unirse al disco para no perderse nada. Y espero que les haya gustado este mini vídeo de la temporada 27 de Last Day. Y no olviden suscribirse, darle un pedazo de like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.